¡Pinche silla! Eh, llegamos tarde por culpa de él, eh Yo aquí estaba ¿Listas, puercas? ¡Hola! Bienvenidos, ¿cómo están? Feliz jueves Gente, el día de hoy, como les había platicado Tenemos una dinámica especial Vamos a estar haciendo la primera edición de Rebirth Attack ¡Miren! Ya vieron, con outfit y todo el pedo Tenemos aquí las cajitas todas producidas Con cada manualidad Son tres el día de hoy Pero ahorita les explico más Porque tenemos el día de hoy un invitado Muy especial Tenemos un invitado muy especial Creo que lo conocen, no sé Va empezando esto los streams Entonces, pues, para apoyarlo lo invité Anda en el chisme, anda en el chisme con producción Así que probablemente no vamos a escuchar ¡Tenemos un invitado! Perdón, es que estaba mandando para la producción ¿Qué chingado, no? ¡Ay, no lo escuché! ¡No, espérense! ¡Espérense, mierdas! ¡Bájale! ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya, ya, basta de prenderlo Pero no te ves, güey Subí la silla ¿Por qué la subiste, mierda? De broma, no, ahí estoy bien ¿Qué te has puesto el día de hoy? Valenciaga Ajá Rivertar Riveratak 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 Pero aquí parece que se puede desprender Si le agarro aquí Estas las trajimos Son importadas Carísimas de París ¿No crean que les hizo producción hace media hora? ¡Hueles a cebo! ¡No es cierta! ¡No, pendejo! ¡Claro que no! Por cierto, estoy un poco triste Porque yo dije Oye, qué padre Vas a venir Te puedo dar botana Puedo ser así Porque ya vivo sola Y soy responsable Y el pendejo ¿Esto, mía, nieta? ¿Me puedo llevar mi cena? Yo estoy intentando hacer lo mejor de mí Para poder ser una mejor persona y demás Y la Rivers a huevo quiere que cene pizza La Rivers a huevo quiere que cene ¿Cómo se llama? Mierdero Y no, no funciona, pa Si tienes un amigo que es fit Algo rico, güey Apóyalo ¿Cuál fit, pendejo, par? Soy fit, pendejo Órale, pinche gente de poca fe Pero bueno Tenemos muchas cosas que hacer hoy Te voy a explicar cómo va a estar el pedo ¿Ok? Tenemos aquí Ataud de... De mona ¿What? ¿No? Ataud de mona De notas, pendejo De notas, pendejo ¿Ya lo podemos abrir? No, todavía no vamos Hay que abrirlo, men Unboxing de Rivartata No, todavía no Así no va la canción Tenemos aquí tres manualidades La primera es un ataúd de monas No me gusta estar chaparrito, güey No me gusta estar chaparrito Tengo que ser... Súbete tantito Ya se dan cuenta de masculinidad Ya me veo más grande Masculinidad frágil, ¿te das cuenta? Ya, me ha chapado, repito El segundo es Godofredo el Murciégalo Y el tercero se llama Pasar y no pasar No tengo ni puta idea de qué son Cuando hice un unboxing de juguetes con Amablitz Me la pasé muy bien Y tenía otra cámara aquí Ya, otra cámara, pendejo Y cenamos taquitos Estúpido, pues qué bueno que se haces taquitos Armaraste toda la pinche grasa Ahí a tonar en tu cuerpo Gente, empezamos con mi sección De Rivartata Vamos a estar aquí Haciendo unas manualidades Que me hizo producción Y la vamos a estar haciendo aquí Frente a ustedes Bien sencillo Bien chingón Todas las cosas que vamos a utilizar En el programa del día de hoy Los tienes al alcance de tu... Ombligo Así que no hay excusa Para que tú no puedas hacer algo No hay excusa para no ser creativo Porque nosotros somos creativos Así es Todo lo que necesitamos Lo tenemos en estas cajitas Primero vamos a empezar Con un ataúd de notas Y la caja dice No crean que la compramos en algún lado Esta es especialmente hecha Y fabricada para Rivartatak La verdad solamente les pusimos un sticker Y ya La primera es un ataúd de notas Tenemos aquí nuestro instructivo Ok Todo lo tienen en su casa Todo lo tienen en el alcance de su casa Ok No mames Reverse un 32 ojas wey Pero tan sencillo ¿Qué se ocupa primero? ¿El primer paso cuál es? Coloca el contenedor de las post-it en el cartón ¿Cómo? Wey yo pensé que habías estudiado esto Wey el señor que hacía los Art Attack Ya les demostraba cómo hacerlo Wey no aprendía Aquí estamos aprendiendo Pendejo Ah es que estás bien pendejo No dice coloca Dice calca Caca el contorno de la post-it en el cartón Pero es que porque nada más agarraste uno Estás más fácil hacerlo así ¿Verdad? Por eso digo que mejor hacemos lo así ¿Tú usas post-it normalmente? No, no soy Rocío Hemos dibujado el contorno de los post-it Dibuja un pequeño semicírculo En la parte de abajo del contorno De abajo será abajo Abajo será aquí, aquí o aquí Semicírculo ¿Qué? Tú también tienes uno Pequeño semicírculo Ya tenemos nuestro pequeño semicírculo El siguiente Bueno, voy a esperar a que acabe aquí el niño ¡Oh, Draco, wey! Ese cuarto pa... Dibuja a Drácula No mames No mames No mames Está sencillo, nomás cálcalo de aquí Está muy sencillo Es un Drácula bonito Es un Draculón, diría yo Esos conozco varios ¿Cómo que dobla tu Drácula dos veces? En la parte superior del bújero ¡Ah, pendejo! Te saltaste una hoja, wey Es que ahora no tiene sentido Dibuja el Drácula, wey Lo mejor que pueda Mi Drácula parece Funko Pop El mío también, wey ¿Qué es esa mierda? Bueno, no vuelvo a venir Oye, ¿esto qué vendría siendo? ¿Esta parte de Drácula qué vendría siendo? El pit Sí, ¿verdad? Listo, yo ya terminé mi Drácula Se los muestro Mira Yo también terminé el mío Sí, pero tú ya está bien feo Yo no tengo que estar sufriendo estos pinches ¿Cómo se llama? Pero, ¿por qué te sientes Si tú me dices cosas peores? Cuando hayas terminado Recorta la sección del medio Incluido el semicírculo ¿Cómo mierda vamos a recortar? No, mamen, pinche gente Me cagaría ser papá de familia Y que me encargaran Hacer esto para el hijo, wey Recortamos Estas pinches tijeras No sirven, men Bueno, mamen, men Estas pinches tijeras Me van a dar algo En los pinches dedos ¿Cómo lo estás haciendo, wey? Estás quedando muy bien ¿Qué haces, wey? Pues estoy recortando por partes Donde haya que cortar más cartón Te voy a averiar Viera horrible Bueno, mamen, pinche tres meses De cortar esto Recuerda que no tiene que quedar perfecto Así es Porque lo perfecto Es que te quede imperfecto ¿Me ayudas? No, ni de pedo Prefiero que explote ¿Qué me hizo el perro? Dobla a Drácula En la parte superior del bújero Dobla a Drácula Dos veces En la parte superior del bújero No me entiendes Si yo fuera un niño, wey Hubiese estresado Iría con mi mamá Y mi mamá y mi papá Discutirían por esto Recorta sección Listo Dobla a Drácula dos veces En la parte superior del bújero Eso no lo entiendo Lo voy a ignorar Así le hago yo en el video Dibuja un ataúd En otro cartón Arriba de tu Drácula Si van bien ustedes En casa, gente ¿Te imaginas que me hiciste eso haciendo? No, no lo hagan Quieranse, gente No mames Traza el contorno En el ataúd En otro cartón Dos veces Porque parece que te estás peleando Contra una víbora Porque no puedo, me Ni se me cansan los pinches dedos Chingas a tu madre, tijera No mames ¿Ok? ¿Cómo te chingas a tu madre? Pinche cartón de cagada, me No, me Se me dorlió la pinche mano, wey Bien horrible Y mira, se me pegó esto, wey Puta madre ¿Dónde está el pie? Tras el contorno del ataúd En otro pedazo de cartón Dos veces Ok Repite todo el proceso 18 veces más Chingas a tu madre, pinche cartón Es que, ¿sabes qué? Aquí le cago producción Porque se me saque Era como que cartón de cereal Y esto, wey, son mis cajas de Amazon Si no, no mames Que me tienen cortado cartón Con pinches tijeras de niño Y preescolarme Ya tenemos la primera parte del cartón Mandamos a la mierda A los demás cartones Y ahora hay que hacer Otro cartón Del mismo tamaño El cual no tengo ¿No tienes? ¿Tienes que tener? Usaremos el ataúd de la Rivens Para que el mío duerma ahí Después de que su asistente Termine de recortar el ataúd ¿A mí también me vas a pagar? No Esperamos a que acabe Unos tres días, más o menos Ahí voy, ahí voy, ojete Le dan ánimos a su asistente Vamos La concha de su madre Ahí estamos Muy bien Ponle prit aquí en la mitad Con tu prit Ponemos el prit Muy bien puesto Dale una olida Muy bien Coloca la otra tapa arriba Pero sin pegar Y coloca cinta entre la tapa Que no tiene pegamento Del medio Pero como hay que pintarla Yo diría que primero la pintamos ¿No crees? Esa es la de arriba Entonces ponle un detalle Una cruz o algo así Satánico Sé creativo, por favor Yo quiero uno de esos De los que usan los niños De los kindermen ¿Pañales? Pero bien mamá No, que está quedando Mediato a un meca Oye, vamos a ir a pedir dulces No, porque mi madre dice Que los dulces de Halloween La señora le echa veneno Qué padre, ¿no? Nos morimos Mira, ahí va quedando ya, ¿eh? Sí, sí, sí Está quedando bien chingón Ahora, hubiese hecho la cruz Desde hace rato Pendejo Pero te dije Ahora le vas a hacer 3D Vas a cortar cartón Le vas a poner 3D Le vas a poner roja O morado Miren, quedó chingón, ¿no? A los niños les encanta Esta clase de manualidades Lo mantiene ocupados Los padres de familia Se la pasan bien Y lo único que tuvimos que hacer Pintar, recortar Bastante sencillo Con cosas que pueden tener Allí en tu casa Así es No necesitas hacer mucho Mándenos sus fotos De pies y de todo ese de madre Acuérdate que El cielo es el límite En cuanto a creatividad Y eso ya va a depender Mucho de ti De hasta donde quieras llegar Pedacito de fundillo Porque qué tal Que a lo mejor Nada más entregas El proyecto así Con una cruz Pues se va a ver bien Pero recuerda Que tú puedes agregar Toda clase de detalles Para presumirle a tus amigos Que eres el más chingón Y ellos se la pelan Lo único que haremos aquí Solamente Será poner una clase De pinturita Mira Y eso Le da un aspecto Diferente Y único Está horrible Pinta Por favor Al Draculón No, no, no Ese lo pintamos así Blanco y negro Bueno, acuérdate que En las películas de Drácula Es muy cierto Espérate No, de arriba No, imbécil ¿Ves cómo me trata, men? Pegaremos la tapa del Drácula Con cinta No fui yo Se cagó, gente Se cagó No lo escucharon ustedes Porque no está tan Pero se cagó Se escuchó Listo Y le ponemos cinta A la silla Para nosotros poder abrir A nuestro Drácula Como si fuese Un libro Tenemos nuestro Drácula Acostado y descansando En su historial Y se queda, perro Y listo Hemos formado Un ataúd de Drácula En casa En donde básicamente Al momento de abrir Se levanta el Dráculón Dracuqueo El empalador Draculeo Y se levanta Así de que Buenas días Un like Y te lo mandamos Hasta Guanajuato Mira, se te hizo Una cruz aquí Se me hizo La pinta Así de ahí Pumietas Ahora Tenemos a Godofredo El murciégalo Esta es más sencilla Así que preparen Sus materiales Para Godofredo Van a requerir De Tubo de cartón De papel Quieres pensar Que con ese papel Yo me limpié Si te limpiaste ¿Verdad, güey? Oye, un perro O sea, no con ese Pero con el papel que venía Le apesta Un feo culo este, men Un Sharpie Papel higiénico ¡Qué arco, qué puerco! ¿Qué vamos a hacer, señorita River? Hazle dos marcas divisoras No cualquier marca Marca divisora A tu tubo de papel Así como que Casi arriba Y como que en medio Retira el rollo Y haz las alas a tu gusto Vamos a hacer las alas Del murciégalo ¿Cómo son las alas Del murciégalo? Ahí te ven en la foto Se me quedó Como Nemo, güey Me quedó una bien grande Y una bien chiquita No, no puedo Esa pinche mariposa Se ven bien Se ven bien Recuerden Mandarnos sus fotos De las manualidades Por Twitter No, no son puercos Haz un corte en tu rollo De abajo hacia arriba Hasta la segunda línea Cortamos El tubito A que le quede mejor Un murciélago Yo debo otra gente Pega las partes De abajo Y haz un corte en UV ¿Y eso cómo es? ¿Ves? Agarra tu tubo Lo pegas Ajá Y haz un UV No es para que se recorte Básicamente igual Adelante de luz Porque todo se trata De recortar cartón Ya estoy hasta la verga Chingas a tu madre El rollo mierda Pegas las patitas Del murciélago Nunca se me dieron La pinche manualidad De me diera por esta clase De cosas, güey Yo me atresaba Muy sencillamente ¿A poco? No mames la carne Un murciélago está chueco Pinche murciélago horrible Se me quedó chocura Se me quedó chueco Y aquí está Mi murciélago Codo Fredo Recuerden que lo van a poder Comprar en Amazon Eh, el chingón Te quedó a ti Pero que más chingón Se ve el mío Y el mío vuela Ven Ahora vamos a ponerle Una cabeza Al mono este Prepara el engrudo Si achingas a tu madre Que hay que preparar Un engrudo, güey El engrudo harta-tac Sí, sí Obvio, pa Haz una bola Con el papel periódico Y métela en el tubo No, yo no voy a hacer Esas pendejadas aquí, güey No, no va a caber nunca ¿Por qué tiene Pendejadas? Es que es así, güey Y este pinche cohete Ya, güey Deja estarlo chingando, ¿no? Bueno, gente Estamos preparando El engrudo harta-tac Que es una parte De agua Y una parte De pegamento Bueno Sigue a hacer dos ojos Con engrudo Harta-tac Ponen su engrudo Su engrudo en el papel de baño Para hacer los ojos Del murciégalo Dame el pinche ojo, güey No, este es mío Este es tuyo Todos estos tuyos Hay engrudo harta-tac Agua con jabón No mames Después de que le pones tu engrudo Déjalo secar Cuatro horas ¿Qué tal? ¿Dónde dicen eso? Déjalo secar muy bien Originalmente Tenemos que esperar A que sequen los ojos Antes de pegarlos Pero Ya tienes ojos secos Aquí hay producción, padrino Tenemos ojitos Es que no es lo mismo Porque eso no salió así En el arte-tac Cuando yo lo vi El capítulo número 32 Entonces, pélatela Y pónselos Ahora Sigue la parte divertida Vamos a pintar Yo creo que ya está Los murciégalos Y es momento de votar ¿No le puse los ojos? ¿Le puse los ojos? Ah, pinche perro ¿Sí los pusiste? Es momento de votar No, déjame poner los ojos en el mío No, es momento de votar Cállate el hocico Cállate el hocico ¡Ah! No mames Es momento de votar ¿Cuál buciélago es mejor? ¿Y por qué el mío lo es? Voy a hacer pipí en lo que votan Y en lo que limpias todo el desmadre No sean fanboys No dejen que su fanatismo los segue Por favor, comparen Este cabrón está al revés O sea, ¿qué hacen en esas salas? Honesto Vota honesto Vota por el... Esa madre es una pinche mariposa del diablo Gané yo ¿Quién ganó? Eh, gané yo Eh, está bueno, pinche gente La bizcoa Gané yo ¿Me debe 100 mil bits? Nuestra tercera Y última Manualidad Se llama Pasar y no pasar Ojalá sea pintar un papel O alguna pintada No ¡Chingas a tu madre! ¡No! Cartún, tijera, cinta de cigarras La pintura negra, verde, morada y blanca Sharpie e hilo En tu cartón Dibuja la telaraña ¡Chinga tu cola! ¿Y si hacemos cuadrados, güey? ¿Y si hacemos así, la neta? ¿Así? ¿Y ya está chingón? Como tú me digas Vamos a hacer una pinche telaraña Este es el resultado final Una puerta con una telaraña Que hice pasar y no pasar ¿Y si hacemos nada más Dos arañas que bailan? Sí, dos arañas que bailan Me gusta ¡Chino! Me cagué ¡Chino! Usted puede recarme Vamos a cambiar esta manualidad Ya no se llama pasar o no pasar Se llama Las arañas que bailan reggaetón Te vamos a hacer dos arañas Y vamos a pintar ¿Qué estás haciendo? Los ojos, apa, para hacerlo en 3D Güey, pero es que mi pintura no pinta Bueno, vamos a hacer las arañitas, gente Pero yo a esta pinche arañita Le voy a poner sus ojitos en 3D, apa Yo también, pues sí son Tú haces una y yo hago una Y ya está Nos quitamos de desmadre ¿Tú crees? Yo creo Ponte el pegamento blanco para empezar ¿Para qué quieres pegamento blanco? Para pegarle los ojos al saldo Lo guardé, lo guardé Hombre, ahorita van a decir ¿Cuál araña está más mamalona? Si la derribes Güey, la meta me va a tener ojos 3D Porque así son los... Aquí así viene el instructivo No seas mamón, güey Así viene el instructivo literal, gente ¿Quiere copiarme, güey? ¿Quiere copiarme, güey? Pásame el pegamento, por favor Lo necesito, güey Lo necesito el pegamento, güey Hombre, qué mamá no soy yo Para hacer esta clase de manualidades, gente ¿Alguien quiere que le haga alguna manualidad? Hablando de arañas Yo tenía un amigo Arturo, creo que era En la secundaria Que decía Eh, güey, mira una araña Y se bajaba el pan Si le veíamos el pelo púbico No, mames, qué perroso El pelo púbico nada más ¿A ustedes no le hicieron así, men? Pero, pero pongo las patas negras o moradas Como las tuyas no en negras Sí, güey Entonces, gente Si no parece un cangrejo Parece una araña, pal Ahorita le vamos a pintar unos ojos bien curiosos Que les va a gustar a todos ustedes Y les va a divertir La garrapata, pinche gente Que está burlando el mío Eh, miren, gente Wisi, wisi araña Subió su tera araña Está horrible Y River se está haciendo una placa de Twitch Por supuesto Ya acabé Ahora se pone el hilo ¿Me prestes el hilo? No, no, por gente Porque te quieres copiar, güey ¿Me prestes el hilo? ¿Me prestes el hilo? ¿Me prestes el hilo? ¿Miren el de? Espérate, espérate, todo un minuto Soy una araña Aquí hay un pinche cangrejo Güey, se ve exactamente igual Además que el mío está mejor pintado El mío sí tiene las patitas hacia abajo, pendejo Mira Pendo cinta Chupada por los hijos de River Ahí se ve Para que puedan clonarla, men No, mejor no lo hagan No la caguen Miren Está bien chingona Es que tú hiciste lo típico, güey Típica Mira, los ojos bien chuecos Qué rollo, padre Está chingona Pones a bailar el rayetón ¿Te crees bien chingona con tu pinche madre? Esto fue padre, ¿no? ¿Te gustó? Pendejo Ya, imbécil Mira la del Mariana No, no, no La River, la River, la River, la River Mira, mira la del Mariana Ni le pegué, ni le pegué Sí me pegó